Me pediste amor Y yo te lo di Aspirabas a un poquito de cariño Tarde comprendí Que solo mi gui Aprendiste por los golpes de la vida Por eso tú Tú tienes tan solo mentiras, mentiras Mentiras nada más Tú tienes tan solo mentiras, mentiras Mentiras sin cesar Una vez solo en la vida Me has podido engañar Sigue feliz tu camino Que no quiero No quiero más mentiras Canal de mi punto Mérida, Jucatán, México Te di mis caricias Siempre la primera Con el corazón tan lleno de ilusión Sé que por amor Pasa una mentira Mas tu vida es mentira y decepción Por eso tú Tú tienes tan solo mentiras, mentiras Mentiras nada más Tú tienes tan solo mentiras, mentiras Mentiras sin cesar Una vez solo en la vida Me has podido engañar Sigue feliz tu camino Que no quiero No quiero más mentiras Tú tienes tan solo mentiras, mentiras Mentiras nada más Tú tienes tan solo mentiras, mentiras Mentiras sin cesar Una vez solo en la vida Me has podido engañar Sigue feliz tu camino Que no quiero No quiero más mentiras Música 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 Gracias por ver el video.